Luego de una semana de reflexión, jugadores del 11 Naurinegro tratan de recuperarse con responsabilidad de los últimos momentos difíciles que ha enfrentado Alianza Petrolera. Sin dejar atrás las críticas que los afectan, con alegría esperan triunfar este domingo 3 de abril a su rival que les lleva de ventaja 8 puntos en la tabla de posiciones. Mateo Figoli reconoce hoy su serenidad para recibir al Huila y su mar para salir del fondo del abismo y mantener al equipo en el fútbol profesional colombiano. Pues anímicamente ha sido difícil por la posición en la que estamos en este momento, pero creo que estamos con muchos profesionales y sabemos a lo que nos afrontamos, entonces como te digo nos estamos entrenando al 100 y esperamos que en este domingo podamos demostrar eso y darle una alegría a la gente de Barranca Bermeja. Jugadores y cuerpo técnico cumplen sus últimos entrenamientos previos al partido de Alianza Petrolera contra el Huila en el Daniel Villa Zapata. Bueno, hoy más tranquilos pero bueno con las mismas ganas de revertir esta situación en la que estamos y bueno Dios quiera sea el domingo a la contra Huila, es otra oportunidad que te da el fútbol, semana a semana, fin de semana a fin de semana tenemos nuevas oportunidades y bueno hay que aprovecharla y estamos trabajando muy bien.